El Perú, un país mega diverso, de culturas legendarias, rico en recursos naturales, heredero de una majestuosa Amazonía, conectada con ríos, lagos y un mar de ricas zonas pesqueras, y a la vez de grandes y variados yacimientos de minerales y de hidrocarburos. Nuestro potencial es grande, está en nuestra gente, está en nuestra tierra y está aún por descubrirse. Tenemos una pasión que nos ha llevado a superar una agreste geografía para dar paso a la energía que necesita el país. Con más de 100 años de producción petrolera y la puesta en marcha de proyectos de trascendencia, nuestras cuencas petrolíferas aún tienen potencial que representa un desafío constante por descubrir. En Perú Petro, nuestros esfuerzos están orientados a promover el descubrimiento de nuevas reservas de hidrocarburos que garanticen la seguridad energética del país. Hemos definido tres ejes estratégicos en los que estamos trabajando para recuperar nuestra producción petrolera y alcanzar los 100.000 barriles diarios, generando inversión y desarrollo para beneficio de millones de peruanos. Renovamos nuestro compromiso, porque el Perú está primero y Perú Petro está comprometido con el Perú.